Aplausos ¿Cuánto amor hay que dar para abrazarte? ¿Cuántos días de estar sin poder verte para decirte amor que soy tu amante? ¿Cuánto amor hay que dar para soñarte y vivir noche a noche tu cariño? Que los días se van y yo sin tenerte y los años pasan como han venido para quererte hay que morir a fuego, hay que morir a fuego. Para besarte hay que morir a fuego, hay que morir a fuego, a fuego, a fuego lento. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias al verme enamorada y que enteres un poco en mi mundo! ¡Cuánto amor hay que dar por no olvidarte! ¡Que no llegue ese día que en mi sueño seas tú para mí un punto aparte! ¡Que dejes de ser solo mi dueño! Para quererte hay que morir a fuego, hay que morir a fuego Para besarte hay que morir a fuego, hay que morir a fuego A fuego, a fuego lento Para quererte hay que morir a fuego A fuego, a fuego lento A fuego, a fuego lento A fuego, a fuego lento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!